Las veredas y pistas son vías públicas y los comerciantes están prohibidos de invadir esta zona. Así lo expresó Helio Herrera de la Unidad de Control y Fiscalización Administrativa. Sí, hay una ordenanza municipal, el año 2008 la verdad, donde prescribe que todos los locales comerciales que cuenten con licencia de funcionamiento no pueden ocupar la vía pública o así sea ambulantes, nada más. Y estamos mandando oficios a todas las tiendas comerciales para que sean notificados por el tema de ocupar las mercaderías en la vía pública y la multa es de 700. Ya se han tomado acciones que van desde la notificación a una sanción económica. Sí, lo que pasa es que nunca se ha aplicado la ordenanza, ahora está sustentada con la ordenanza 015 de 2011. Nos dice que al sola denuncia de los vecinos, el inspector municipal está en la obligación de ir y notificar y hacer un acto de inspección, hacer las pruebas, o sea, tomar fotos o video y con esos medios probatorios será multado la persona o el encargado de las tiendas comerciales. Esta notificación, ¿cuánto tiempo tiene para que el cliente, en este caso, para que el empresario modifique su acción? Tiene un plazo de cinco días para que en esos cinco días se ponga derecho y pague su multa, para que pague el 25% del total. En caso mismo que no se acercara, sería el 50%. ¿Ustedes están verificando esta situación? Sí, sí, estamos verificando en especial lo que es la calle Bolognesi, la calle Lencio Prado también estamos fiscalizando y la calle Asovicen. No, también de oficio, también como estamos implementando la oficina, estamos viendo lo que es cercado, de ahí estamos yendo a la zona norte, donde también hay este problema. De ahí sigue la zona sur que espera el vío, más que todo que hay varios negocios que están infringiendo las normas. Es decir, ¿a partir de cuándo va a regir esta multa? No, sí, lo estamos notificando. Como le digo, hay zonas acá, por ejemplo, el día 7 le hemos notificado a un taller acá en Asovicen, que está frente al colegio inicial, señores de los milagros, y ha pagado su multa y está de acuerdo y que se fiscalice a todos los locales, estamos cumpliendo. Lo que pasa es que a veces los vecinos no comunican, no llaman al municipio, en este caso a Seguridad Ciudadana, que en la camioneta siempre está el inspector municipal atendiendo todas las emergencias que hay, en lo que es las notificaciones de cargo y acta de inspección. Entonces, haga un llamado a la población de repente para que se dirija a la municipalidad a hacer la denuncia, ¿no? Sí, es un llamado a todos los vecinos de Chancay, que cualquier inconveniente que tengan con los vecinos, que votan su desmonte en la vía pública o las tiendas comerciales, y además comunico que a todas las tiendas o casas que vendan cervezas o licores o vinos en general, van a ser sancionados, porque hay una ordenanza que nos dice hasta las 11 de la noche es la venta de licores, y en caso que tuvieran la licencia de funcionamiento, se le va a anular la licencia. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina